Por ahí hay un sabio consejo que dice que nunca debes de mezclar amor con el trabajo. Ahora esta pareja tiene más relación laboral que ni sentimental. Después de 13 años de matrimonio, Gloria Trevi y Armando Gómez acaban de poner en venta su casa, ubicada en McAllen, Texas. Parece que esta pareja ya entró a la etapa de vender todas sus propiedades para la repartición de bienes. Una persona que trabaja para ambos aseguró en una entrevista que ambos, a pesar de que siguen viviendo juntos, mantienen una relación únicamente laboral. Y en este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A pesar de lo especial que es esta propiedad para ambos, Gloria Trevi y Armando Gómez decidieron venderla. Esta supuesta separación los obligó a tomar la difícil decisión de ponerla a la venta. Armando Gómez no solamente es el esposo de Gloria, sino que también es su manager. En esta entrevista se mencionó que ellos seguirán viviendo juntos hasta que la casa se pueda vender. Que ya ha llegado el momento, se van a estar organizando. Para ver con cuánto se queda cada quien y mantener una relación sana, sobre todo por el bien de sus hijos. Entre los amigos de la pareja se especuló que ellos ya no quieren estar juntos. Y fue decisión de Gloria Trevi poner a la venta esta propiedad. En un principio se mencionó que la quieren vender, debido a que quieren buscar un lugar más chiquito. Por lo que entonces no han querido confirmar un divorcio tal cual. Este trabajador mencionó que continúan juntos, pero más que nada por cuestiones laborales. Y que cada quien va por su lado. La cosa es que Armando gran parte de su tiempo se la pasa. En Acapulco o en la isla del padre. El casi nunca está en la casa de Texas, pero supuestamente cuando sí asisten, ellos duermen en la misma recámara todavía. Aunque en esta entrevista no supieron decir el precio exacto de la mansión. Se asegura que esta propiedad está valuada en nada más y nada menos que 3.6 millones de dólares. El inmueble de estilo mediterráneo cuenta con 11 baños y 8 recámaras. A lo largo de toda la propiedad se pueden encontrar lujosos acabados en mármol y madera tallada. Unos hermosos gigantescos ventanales de cristal y candelabros, muy muy elegantes, adornan la sala. Esta está decorada con muebles satinados, con un estilo antiguo pero elegante. En esta sala por supuesto no podía faltar el mármol y esos pequeños grandes detalles que hacen la diferencia. Al entrar a la casa tú puedes notar una impresionante escalera que lleva al segundo piso. Hermosas esculturas de caballo llaman la atención de todas las personas que entran al recibidor. Obviamente una sala nunca es suficiente. En esta mansión tú puedes encontrar la sala principal, la sala de estar, la sala de televisión, sala de juegos, gimnasio o un sauna y otros espacios indispensables para una estrella de rock. La cocina es una de las habitaciones favoritas de la cantante. Con esas mesas de mármol y gabinetes blancos se resalta este luminoso y muy elegante espacio. Vale la pena mencionar que esta mansión está ubicada en un muy exclusivo vecindario y por supuesto cuenta con un gran sistema de seguridad. Al exterior lo primero que llama la atención es esa gigantesca piscina. Esta casa por supuesto tenía que tener extensas áreas verdes, la piscina con su respectiva área de spa, el área para hacer tu barbacoa, una casita para la piscina, así como un lugar específico para que te eches tus copitas. A través de la entrevista con la revista TV Notas, se dijo que por el momento no hay fecha para el divorcio, que ellos primero que nada quieren ver cómo van a quedar las cosas financieras y dejar las cuentas claras. A través de redes sociales Gloria Trevi no ha mencionado nada al respecto. Ella y su esposo se han negado a hablar públicamente al respecto. Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que se habla acerca de la venta de este mismo inmueble. En 2016 también lo habían puesto a la venta, buscando quién podía dar más dinero. Pero Gloria y Armando fallaron, nadie les llegó al precio. Para el 2019 también hablaron de una supuesta venta, pero en esa ocasión. Era porque Gloria Trevi se iba a mudar a Los Ángeles, pero nunca pasó nada. Ya veremos si en esta ocasión la mansión sí se vende. ¿Estarías interesado en comprarla? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.